¡El caracol presenta! Masha y su ropero Esta es Juana, esta es Josefina y esta nuestra pequeña Masha. Hoy es día de disfraces en la escuela. Hay que elegir un traje típico de algún país. ¿Les ayudamos a las chicas? Hola Juana, vamos a elegirte un traje. A ver, a ver, ¿cuál elegir de todos estos? ¿Este? No, creo que este no es adecuado. ¿Y este? Probablemente este traje es de algún país caliente de África, pero me temo que te hará frío. ¿Este? ¡Es perfecto! Este es un traje típico ucraniano. Y esa blusa tan bonita se llama Vichybanka. ¡Hola, Josefina! ¡Oh! ¿Estás leyendo un libro de historia? ¡Esto nos va a ayudar mucho! ¡Vamos a empezar con la búsqueda de nuestro traje! Tenemos muchas opciones. ¿Nos ponemos este? Es bonito, pero hasta ahora no hay un país que tenga un traje típico así. ¿Y este? ¡Guau! ¡Esta armadura se usaba en los torneos medievales! Pero, ¿puede ser algo diferente? ¿Y puede ser esto? ¡Guau! Es un traje tradicional japonés. Se llama kimono. Las mujeres japonesas se ponían un polvo blanco en la cara y se pintaban los labios de color rojo brillante. Y también, se hacían un peinado muy bonito, pero muy difícil. ¡Hola, Masha! ¿Quieres ir con tus amigas a la escuela en el día de disfraces? ¡Entonces hay que elegir algo! ¿Qué puede ser? ¿Este? ¡No, no! Necesitamos algo diferente. ¿Y este? ¿Un disfraz de vikingo? ¿Puede ser algo diferente? ¡Porque me ha dado miedo! ¡Oh! ¡Esto sí! ¡Pero sí es el traje típico de Grecia que se llama toga! ¡Y las sandalias se llaman carbatinas! ¡Masha! ¡Te ves estupenda! Nuestras niñas están listas para el día de disfraces. Juana lleva un traje ucraniano, Josefina un traje japonés y Masha un traje griego. Masha y su ropero. ¡Esta es Juana! ¡Esta es Josefina! ¡Esta es Josefina! ¡Y esta nuestra pequeña Masha! ¡Pronto será la fiesta de Halloween! ¡En este día todos se disfrazan con trajes de miedo para asustar a los demás! ¡Hay que elegir trajes adecuados para nuestras niñas! ¡Hola Juana! ¡Vamos a ver qué hay en tu armario! ¿Qué cosas horribles tenemos aquí? ¿Esto? ¡No! ¡No tiene nada de miedoso! ¡Juana! ¡No se parece nada a ti! ¡Wow! ¡Podemos añadir más maquillaje! ¡Y esto! ¡Esto es realmente aterrador! ¡Hola, Josefina! ¿Lista para asustar a tus amigas? Pero, ¿qué traje nos quedará bien? Puede ser un león o un animal salvaje, pero tú te ves muy tierna. ¡No! ¡Eso es demasiado espantoso! ¡Uy! ¿Quién es? ¡Es un excelente traje, Josefina! ¡Hola, Masha! ¿Dónde estás? Masha, ¿qué pasó? ¿Te asustaste? ¡No tengas miedo! ¡No son monstruos verdaderos! ¡Son solo disfraces! ¡Vamos a elegir para ti un disfraz y entenderás qué divertido es! ¡Qué graciosa te ves, Masha! ¡No! ¡Este por ahora no nos sirve! ¡Oh! ¡Qué fantasma tan miedoso! ¡No son monstruosos! ¡No son monstruos! ¡No son monstruos! ¡No son monstruos! ¡Claro! ¡No son monstruos! ¡Las chicas han elegido bien sus disfraces! ¿Y cómo Masha aprendió a volar? Masha y su ropero. Esta es Juana, esta es Josefina, y esta nuestra pequeña Masha. Hoy, ellas van a pasear al parque infantil. Allí hay un columpio, un carrusel y un tobogán. ¿Pero qué se van a poner? Hola Juana, vamos a echar un vistazo a tu armario. ¿Cuántos vestidos? ¿Qué te vas a poner? ¿Qué es mejor para montarse en un columpio? ¿Este? Oh no, es demasiado pomposo. ¿Este? Estoy de acuerdo, es demasiado oscuro. Hmm, ¿puede ser este? Creo que sí, te ves encantadora. Josefina, acabas de despertarte. El sol ya se ha puesto y tus amigas te están esperando. Vamos a ver qué hay en tu armario. ¿Qué es mejor para montarse en un carrusel? Hmm, ¿puede ser este? ¡Qué bonito! ¡Pero no! Veamos este. No, es muy atrayente. ¡Oh, mira! ¡Este es perfecto! ¡Hola, pequeña Masha! Masha, vamos a ver qué hay en tu armario. ¡Mira cuánta ropa tan bonita! Masha, ¿qué te vas a poner? ¿Este? ¿Este? ¿No? ¡Puede ser este! ¿Y este no quieres? Mira, ponte este vestido. Masha, pero este no es adecuado para un paseo por el parque. ¿Te da lo mismo? Bueno, como quieras. Las chicas se ven estupendas. Ellas pueden columpiarse, montarse en un carrusel. Y Masha no puede hacer nada. Masha y su ropero. Esta es Juana. Esta es Josefina. Y esta, nuestra pequeña Masha. Hoy, las chicas han decidido emprender un viaje. Visitar países lejanos. Ver las altas montañas y las vastas llanuras. Ayudémosles a vestirse. Hola, Juana. Echémosle un vistazo a tu armario y elijamos qué ponernos. ¿Este? Hmm. ¿Piensas que así se puede ir a la montaña? ¿Esto? No. Esto tampoco está bien. Pero este es perfecto. Con esta ropa será muy cómodo viajar. Josefina, hola. Elijamos la ropa adecuada para nuestra aventura. Hmm. ¿Pero qué podemos elegir? ¿Este? Hmm. Me parece que un vestido blanco no es la mejor idea. ¿Esto? No. Esto tampoco está bien. Perfecto. Con estos zapatos se puede caminar un montón de kilómetros. Pero ¿por qué podemos elegir? ¿Puede caber algo en esta mochilita? Muy bien, Josefina. En esta mochila tienes todo lo necesario. Así estás lista para el viaje. Hola, pequeña Masha. Vamos a elegir qué ponernos para nuestro encuentro con la vida silvestre. ¿Cuánta ropa tan bonita? ¿Este? Este, por supuesto, es muy bonito. Pero caminar por el bosque puede ser incómodo. ¿Y así? Es un excelente camuflaje. ¿No crees? ¿Esto? No. Es inapropiado. En la naturaleza no hay criminales. ¿No quieres cambiarte? Bueno, como quieras. Juana y Josefina se han preparado muy bien para el paseo. Y ahora están admirando las vistas maravillosas. Y miren a Masha. Tiene que regresar a casa. Masha y su ropero. Esta es Juana. Esta es Josefina. Y esta, nuestra pequeña Masha. Hoy, las chicas se van a la granja. Hay que ayudar a la abuela a cuidar los animales y a recoger la cosecha. Pero, ¿qué pueden ponerse? Hola, Juana. Vamos rápido a ver qué hay en tu armario y a elegir qué te vas a poner. A ver, a ver, ¿qué es lo más adecuado? ¿Puede ser este? Es muy bonito, Juana. Pero, esto no es una buena opción para ir a la granja. ¿Esto? No. No. Y la cartera no te va a servir para nada. ¿Puede ser esto? ¡Excelente! Con esto, hasta puedes montar a caballo. Hola, Josefina. Te vamos a ayudar a elegir qué usar. Hay que elegir algo cómodo, pues habrá mucho trabajo. ¿Puede ser así? Claro que es cómodo, pero no está bien para la granja. ¿Y así? No. Con estos zapatos de tacón, no irás muy lejos. ¿Y esto? ¡Genial! Te pareces a Tom Sawyer. ¡Masha! ¡Hola! ¡Tus amigas ya están listas! ¡Vamos a darnos prisa nosotras también! ¡Cuántos vestidos! ¿Qué vamos a elegir? ¿Este? ¡Ay, Masha! ¡Pero qué ocurrida eres! ¡Veamos esto! Hmm... ¿Crees que vas a estar cómoda? Yo creo que no. ¿Quieres este traje tan chistoso? Pero Masha, va a ser difícil trabajar así. Pero bueno, como tú quieras. ¡Al fin las chicas han llegado! Aquí recogen vallas, montan a caballo, pero Masha tiene que huir.